Este jueves 8 de febrero el Consejo Municipal de Pérez Celedón convocó a una sesión extraordinaria a los funcionarios del Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia para analizar la situación de las personas en calle en el cantón, sobre todo por el incremento de muchas de esas que consumen drogas y licor. Sin embargo, no llegaron a la cita y es la segunda oportunidad que, al parecer, los representantes de la institución no llegan a la convocatoria. La molestia fue tanto de los regidores como de la vicealcaldía y hasta del mismo subsistema local de la niñez y la adolescencia del cantón. Primero, la molestia no es solo del Consejo y de la Municipalidad, sino que es de mucha gente del sistema y del subsistema que estamos muy preocupados por la cantidad de gente que hay con problemas de drogadicción en Pérez Celedón. Y ayer hubo una participación bonita de personas que estamos deseosas de que IAFA tome medidas urgentes en el cantón de Pérez Celedón. Y eso, lamentablemente, lo resentimos todos porque es la segunda vez que se programa esa visita, la hemos tenido que cambiar, reprogramar, y esa reprogramación obedece a petición de los mismos personeros a nivel nacional de IAFA. De acuerdo con la vicealcaldesa Magda Méndez, durante la visita de la vicepresidenta de la República, Annalena Chacón, a finales del año pasado, se le dio una carta donde se solicitaba la participación de los jerarcas de IAFA. Posteriormente llegó una carta a la vicealcaldía, donde se informaba que se está trabajando sobre el tema. Y todo parece ser muy lindo, que en Pérez Celedón se está trabajando, que en Pérez Celedón se dará servicio a partir de noviembre. En lo peor de los casos, a partir de diciembre. Después nos pasan un número de teléfono que nunca contestaron, nos dan información que nosotros hacemos circular, que parece que no funcionó. Y al final, cuando ya llega el momento en que tienen que dar explicaciones, simplemente no llegan. Primero dicen que van a venir funcionarios de San José y la funcionaria Pérez Celedón. Luego dicen que los funcionarios de San José no pueden, pero que va a venir la funcionaria de Pérez, que era la que tenía que llegar anoche. Y anoche fue. Y le dimos suficiente tiempo. La vicealcaldesa indicó que durante la noche del jueves había mucho malestar también de los presentes. Es que lo de anoche fue muy desagradable porque no solo llegaron personas interesadas en el tema, en escuchar lo que se va a hacer en Pérez Celedón o lo que se está haciendo, sino que recibimos información de que un teléfono que me hicieron llegar a mí para que las personas que tenían interés en alguna capacitación o en cursos de psicólogos y esas cuestiones, no contestó ese teléfono. Muchas personas me dijeron que intentaron varias veces llamar y que el teléfono que nos dieron en ningún momento contestó. Así que ya estábamos un poquito indispuestos, esperando que nos dieran explicaciones luego de qué era lo que había pasado y sucede que no llegan. Todo eso aunado a que realmente a la municipalidad le cuesta mucho dinero, una sesión municipal, mucho. Bueno, no le puedo decir que anda cerca de medio millón de colones, yo creo. La jerarca criticó que el tema es urgente y que además se perdió mucha plata en convocar a una sesión municipal para tratar ese único punto. Es mucho dinero para un cantón que estamos viendo a ver cómo lo levantamos, cómo aprovechamos al máximo los recursos y es un tema que nos surgía, nos interesa a todos y que hay muchas personas involucradas y hay mucho cuento de por medio porque llevamos como año y medio de que se nos está diciendo que ya tenemos una planta física, que ya tenemos un terreno que nos lo donaron, que fue parte de un decomiso ahí de un proceso en la corte y de que se está contratando personal de la Universidad de Costa Rica para que nos atiendan aquí en Pérez Celedón. Al final de cuentas no sabemos qué pasó. Pero ahí no se quedará el asunto. Puesto que vamos a convocarlos, el próximo martes va otra vez la convocatoria y queremos mandar una nota de protesta o cuando menos pidiendo explicaciones de qué es lo que está pasando. Porque nada hacemos con un esfuerzo que queremos que se consiga y que tenemos los recursos y que sabemos de la necesidad que hay en este cantón y que nos den a tolillo con el dedo, no nos agrada para nada eso. A nadie le agradó a nadie. Con respecto a este tema, SN Subnoticias se comunicó con Rocío Ballestero, directora regional del IAFA vía telefónica, quien indicó que se encontraba en San José en una capacitación de la misma institución. La funcionaria precisó que no recibió la confirmación del Consejo Municipal para asistir a la sesión de este martes y que la próxima semana se referiría en detalle al asunto. También buscamos la posición del director ejecutivo Luis Eduardo Sandí, pero se encontraba en reuniones. Además, contactamos a Patricia Araya, jefe de las oficinas regionales y por medio de su asistente se nos indicó que tampoco se encontraba. Estaremos muy pendientes de este tema aquí en SN Subnoticias.